Hola familia, hoy me he puesto mis mejores galas de Disney porque vengo a hablaros de un superjuego muy famoso de estos últimos meses. Se trata de Lorkana y a continuación os voy a enseñar de qué va. Nos encontramos ante un juego de mesa de Disney, concretamente un TCG, un juego de cartas coleccionable creado por Ravensburger. Sería a partir de 8 años para 2 o más jugadores y que tiene una duración en torno a 15-20 minutillos. ¿Y en qué consiste Lorkana? Bueno, pues hay que imaginarse que los personajes de Disney están en el imaginario, ahí flotando como en el limbo. Y tenemos que traerlo a la realidad, de dos maneras, usándolo como tinta o usándolo como personajes jugables. Aquí tenemos cajas de inicio y ¿qué contienen cada una? Por supuesto un mazo de 60 cartas, por favor, mirad qué preciosidad. Siempre vienen dos cartas como especiales que son de estas típicas que tienen como brillo, como podéis ver aquí, Super Hércules y Super Ana Guerrera. También viene siempre un tablerito que se dobla chiquitito, que dependiendo de si sois diestro o zurdo lo ponéis en un lado o en otro. Y como veis aquí hay un sitio para ir subiendo y ¿cómo se marca? Pues con este toque. Este sería uno de los tokens que viene para poder subir. Y también viene, que no sé si lo vais a ver bien en cámara, son tokens de punto de daño, porque sí, en Lorkana también se lucha. Por supuesto viene un sobrecillo de cartas sorpresas que pueden tocarte buenas, malas, regulares, lo típico de los juegos de cartas coleccionables. Pues esta es la preparación que tenemos que tener para Lorkana. Como veis cada uno tiene sus dos planitos desplegados porque cada uno juega sobre su propio escenario. El mazo de 60 cartas lo tenemos aquí y empezamos la ronda siempre con 7 cartas que os las voy a enseñar. Mirad qué preciosidad. Aquí tenemos lo que os he explicado antes, el marcador para ir subiendo por aquí y los marcadores de punto de daño. ¿Cómo empezamos a jugar? Como veis tengo mi mazo de 7 cartas y lo primero que podemos ver es que cada una tiene un numerito. Algunas rodeadas de dibujos y otras sin rodearlas. Si están rodeadas de dibujos significa que se puede usar esta carta de varias maneras, como tinta o para jugar en la mesa. Pero si no tiene esto rodeado significa que no es válida para tinta. Muy bien, mi primer turno, lo primero que tengo que hacer es efectivamente bajar tinta. Voy a elegir este que es el 6. Como tiene un 6, hasta que no tenga 6 cartas de tinta encima de la mesa, no la podría usar. Como voy a tardar bastante, prefiero usarla ya y usarla para tinta. Muy bien, la bajo y la pongo así. Como voy a usar esta carta, la giro. Así estoy indicando al contrario que voy a usar esta tinta. Lo único que puedo hacer en este caso es bajar a Aladín porque tiene un 1. Pero con la tinta pasa una cosita curiosa, que moja. Así que la tengo que poner aquí y esperar a que se seque. ¿Esto qué significa? Que en este turno no la voy a poder jugar. Ahora tocaría el turno del siguiente jugador. Lo primero que hace es robar del mazo y repetimos lo mismo. Pues aquí sería exactamente igual. Voy a decidir bajarme, por ejemplo, el número 3 del príncipe Eric, lo pondría aquí. Y giro para indicar que voy a usar esta tinta y bajaría la siguiente carta. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito en qué consisten las cartas. Como veis, en estos personajes, aquí tiene un simbolito 1, aquí tiene un simbolito 2. Esto significa que cuando se vayan de aventuras, es decir, yo tengo el personaje aquí, lo giro y digo, me voy de aventuras. Avanzo 1 por aquí o si estoy jugando la carta de Aurora, avanzaría 2. Así, porque aquí lo importante es acordarnos de que el objetivo del juego es llegar a 20. Entonces, las cartas que más tengan opciones de irse a la aventura son las cartas como más potentes, porque me permitirán avanzar mucho más rápido en el juego. Como veis, el personaje de Aurora es bastante potente porque me deja, como os he dicho, avanzar 2. Así que mi contrincante se la quiere quitar un poquito del medio. Para ello, usamos la dinámica de enfrentamiento. En este caso, mi contrincante tiene estas dos cartas y va a intentar enfrentarse a Aurora. Así que gira esta carta y aquí os explico el tema del enfrentamiento. Como veis, aquí hay dos numeritos, 2 y 2. Estos son puntos de ataque y puntos de defensa. Y aquí tenemos 2 y 4, puntos de ataque y puntos de defensa. Las peleas van en simultáneo, es decir, aunque un personaje muera o se quite de la mesa, hace el daño antes de irse, ¿vale? Entonces tenemos que Félix Madrigal le hace 4 puntos de daño y Aurora a Félix Madrigal le hace 2 puntos de daño. Hay cartas especiales que permiten dar más puntos de ataque, dar más puntos de defensa o curar las heridas que se tengan. Bien, pues esta pobre Aurora, lamentablemente corazón, se va del escenario. Y es verdad que Félix Madrigal se queda con estos puntitos de daño, pero ha conseguido su objetivo, que era quitarse a Aurora del medio. Pero no es lo de personaje, vive Lorcana. También hay una serie de cartas especiales, como por ejemplo esta de lugar, que significa que cuando estén los personajes bajados, sí se enfrenten. Además de ganar el enfrentamiento, ganas 2 de lore, pero también se pueden quitar de la mesa, ¿vale? Como veis, tiene aquí puntos de defensa y ataque. También hay cartas de objetos que dan algunas habilidades a los personajes. Por ejemplo, esto sería 2 de fuerza más al héroe que tengas en la mesa. Y luego cartas de acción que hacen diferentes cosas. Por ejemplo, esto tiene una cosita que se llama cantar, que os paso a explicar a continuación. Y una de las mecánicas que más me gusta de Lorcana es la de cantar, porque tiene mucho que ver con Disney. Como os he enseñado al principio, había cartas con alto valor, 7, 8. Es decir, necesitamos mucha tinta para poder jugarlas. Pero existe la opción de cantar en alguna de ellas, que significa que puedes usar dos personajes que tengas desplegados en la mesa para que se pongan a cantar y esa carta la puedas usar gratis. Por supuesto, es mucho más divertido si toda la mesa se une a cantar. Como conclusión de este juego, a mi Lorcana me ha encantado. Me parece una dinámica súper sencilla de seguir, aunque yo lo haya explicado así un poquillo rápido. El tema de la aplicación me parece una fantasía y una manera de engagement brutal. Y sobre todo está el tema de todos los juegos de cartas coleccionables, que es coleccionar las cartas. Construirte tu propio mazo, buscar las cartas especiales, aprenderte las dinámicas, etc. Creo que tiene muchísima rejugabilidad y que puede estar muy bien para hablar con otros niños y niñas y combinar las cartas. Y este vídeo sienta las bases para el próximo vídeo que os hablaré de la expansión de Ursula Deep Travel. Que tiene la peculiaridad que contiene un modo solitario y un modo colaborativo contra Ursula. Y que las cartas son preciosísimas. Ya os lo enseñaré próximamente. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle like y seguid a Bebea Mordor.